¿Qué tal amigos de Tu Casa El Día? El día de hoy me estoy alistando porque nos vamos de rol. El día de hoy nos vamos a ir a Pachuca, Hidalgo. Más específico vamos a Mineral El Chico para hacer una ruta de senderismo. Yo por lo pronto los voy a dejar aquí en la mochila un rato y nos vemos ahorita en un momento más. Ya estamos aquí esperando el autobús para podernos ir. Creo que casi no me veo porque no hay mucha luz. Son las 11 y media de la noche, así que pues nos vamos en un rato ya estando en carretera. Buenos días, ahora sí ya estamos aquí, se puede ver la vista. Ahora vamos a hacer una pequeña caminata, creo que es de 5 kilómetros el primero. Desayunamos y regresamos. Mientras los mantendré informados en el camino. Ok, breve explicación para los que no sepan qué es el senderismo en primer lugar. Simplemente y sencillamente en pocas palabras, es camino. Pero el reto consta de que son ciertas cantidades de kilómetros, ciertas rutas, este, por ejemplo, literalmente esta ruta es puro bosque. Es todo lo que tengo a mi alrededor. Puro bosque y estamos ya en Mineral El Chico, en una de las reservas. Y es, y, pues sí, tal cual, ustedes pueden ver que nada más hay bosque a mi alrededor. Y las únicas almas que estamos aquí, somos los de senderismo. Pero, pues, a ver qué tal nos da de rato. Eh, a este punto, ya hizo calor. O sea, se ha ido un poquito fresco, pero, como vamos de subida, pues pesa un poquito más el caminar. Así que, según mis cálculos, los cuales creo que deben estar mal, llevamos como kilómetro y medio. Puede ser menos, pero por lo pronto contemplo ahorita que es kilómetro y medio. Y según, creo que son cinco kilómetros de aquí al área de comida. Pero, no me quejo ahorita. Porque, por lo que estoy escuchando ahorita, hay gente que ha llegado a caminar o a hacer senderismo en 14 kilómetros. O sea, yo he llegado a correr 21 kilómetros, pero es muy diferente correrlos a solo caminarlos. Y, como les digo, las rutas son difíciles o pesadas a veces. Por lo que me dijeron también, esta ruta es un poquito más sencilla. Así que, no hay tantas complicaciones. Seguimos informando. Y bueno, estamos congenados de campismo y senderismo. ¿Me puedes contar un poco sobre la ruta? ¿Qué vamos a hacer más o menos? Ah, claro que sí, amigos. Les contábamos aquí, estamos aquí en Mineral del Chico, Pachuca Hidalgo. Haciendo lo que es la ruta del Cuervo. Un mirador que está a cerca de 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Vamos a llegar y dentro de él, se encuentra la rosa de los vientos. Se dice que dentro de la rosa de los vientos, al momento de que tú te centras o te acuestas y gritas, no genera el mismo eco como si estuvieras fuera de la rosa de los vientos. Igual, ahorita llegando, lo vamos a probar. Vamos a analizarlo. ¿Qué tan cierto es o qué tan falso es? Los invito a que nos sigamos. Y ahorita nos estamos viendo allá arriba, chicos. Seguimos informando, tratando de recuperar el aire. Pues bueno, la recompensa por caminar tanto es esto. Y todavía falta un poquito más. Vamos a ver lo último que nos falta de subir. Chequen esto. La cámara no le hace justicia de lo bonito que se ve aquí. Y pues bueno, con esta vista, nos despedimos de esta parte. Ahora vamos a El Cedral, que es otra área, que es donde hay actividades y donde hay más cositas por hacer. Así que, vamos allá. El Cedral.